Entiendo que la gente tiene miedo a perder el empleo, sin duda que la gente tiene miedo a perder el empleo, pero la solución para que esta gente que nos está mirando y tiene miedo a perder el empleo no lo pierda, no es hacer un cepo laboral de estas características, es hacer como hacemos nosotros, como el presidente Macri hizo esta semana, un enorme apoyo a las pymes, un enorme apoyo a las pymes. Nosotros queremos convencer a los demás bloques que este proyecto es malo, que este proyecto no genera empleo, que este proyecto ahuyenta la posibilidad de que se tome trabajadores. Probablemente haya sectores donde no se han producido despidos masivos, pero hay sectores como el de la construcción, textiles, petroleros, en donde realmente el nivel de despido ha sido enorme y obviamente el del sector público. Entonces me parece que hay que atender eso. Si el gobierno nacional en vez de eludir el tema, en vez de de alguna manera esconder el tema, hubiera reconocido y tomado medidas como corresponde, hoy no estaríamos discutiendo esta ley. El sinceramiento de las tarifas, principalmente la eléctrica, lo que va a llegar ahora de gas y demás, han complejizado la viabilidad de muchos comercios y pequeñas empresas en la República Argentina. Y creo que tenemos la oportunidad no solamente de hablar de la preocupación de muchos argentinos de perder el trabajo, sino de muchos de tener que cerrar una pymes. Yo creo que el Frente Renovador está reflexionando también acerca de acompañar nuestro dictamen. Pero bueno, es una sesión donde se charla hasta el último minuto. Si él vetara, puede generar aquí dos tercios en cada cámara que ratificarían la ley. Y ahí sí me parece una controversia buena para que el pueblo argentino vea entre el Ejecutivo y el Congreso.